¿Qué preparamos hoy, señora? Merengues. Estas están en el horno. Estas están en el horno. Señora, la dejo con los merengues. Gracias, gracias. Se permite. Lo primero que voy a hacer es esta operación. ¿Me das, Juanita, una chapa? Tengo los merengues adentro del horno. Vémelas de arriba primero. Están a punto para hundirlos. ¿Ves? Se pasaron un poquitito. Porque acá no podemos calcular. Antes de empezar la audición, yo hice la preparación. ¿Ves? Hay que hundirlos ese poquito. Cuarenta minutos estuvieron en el horno. Si están ya a punto, se quito, no se puede hundir. ¿Ves? Esto es para que calce bien la crema al unir las dos tapitas. Si a ustedes se les pegan un poquito en la chapa, déjenlos acá un medio minuto, que al irse enfriando la chapa se contrae, o quiero decir, se dilata, y entonces los merengues se despegan solos. ¿Ves? Esa es la pachocita que hay que hundir. Ahora los voy a poner quince minutos más de horno suave. ¿Me da la otra chapa, Juanita? La parte que me va a estar acá por delante. Bueno, ahora póngalos ahí. Y a la hora para hundirlos, ¿eh? Con la receta que yo les voy a dar, salen doce merengues. Ese está pegadito, ¿ves? No hagamos puertas porque se van a romper. Ese reloj sonó, pues yo puse para que sonara a los cuarenta minutos. Para hundir. Estoy respetando a ese que está pegadito, ¿eh? Ese está rotito. Voy a poner también. ¿Ves cómo se despegó ya solo? También ustedes lo pueden poner en vez de así, lo pueden poner así. Dado vueltas así. Se secan todavía más pronto. Ahí. No se preocupe, ya se le cayó un pedacito, que ya se va a secar. No le voy a dar vuelta a ese, porque está enojado. Ahí está. Y pone Juanita otra vez que se sequen. Quince minutos. Ya está. Ahora voy a preparar. Voy a preparar, como les dije, con seis claves. Ven, señoras, ahí en el horno, una chapa arriba y otra abajo. Entonces, cuando están los de arriba, se doran primero que los de abajo. Cuando están doraditos los de arriba, hay que cambiar rápidamente. Subirla de abajo y bajarla de arriba. ¿Eh? Para que se cocinen parejitos, de ambos lados, de arriba y de abajo. Bueno, yo voy a preparar, señoras, acá, con seis claras. El casoncito para poner las yemas, Juanita. Voy a poner los lentes, porque no hay que dejarle caer ni una pizquita de yema, ¿eh? Porque si no, salen mal. Voy a dar todos los detalles. Para que les resulte bien. Son cuatro, ¿no? Son cuatro, ¿sabita, no? Son cuatro. Pero este con el túnel. Este es el túnel entero. Y seis. Los huevos, estos son del almacén. Son frescos, pero son del almacén. Son seis claras. Ahora voy a poner a batir, estas claras. Si ustedes tienen que batir con batidor a mano, entonces ponen en un bol, que puede ser de acero inoxidable, y baten con un batidor de alambre, que son estos batidores. No se pongan a batir con tenedor, porque no van a resultar bien los merengues. Son claras que ustedes van a echar a perder. Con un batidorcito de alambre, baten perfectamente bien. No obstante creer ustedes que ya está a punto, cuando la clara está bien consistente, batan cinco minutos más, que no le va a venir mal los merengues, el batido. Bien, bien batido, con un batidor de alambre. Yo voy a batir en batidora eléctrica. Mientras tanto me da la crema que yo voy a ir batiendo, la crema chantilly. Ya la tengo con el azúcar y un poquito de esencia de vainilla para un poquito batir. Cuando ustedes quieren batir y guardar crema chantilly, de esas cosas que no les dan el punto justo. Dejenla más bien blanda para que a último momento la batan. Para que no se les corte. Y pongan a batir las claras. Limpitan las claras. No le agreguen ningún otro ingrediente. Y al máximo, deje suelto el bol. Deje suelto el bol. Suelto, no lo ajuste. No le agreguen ningún otro ingrediente. Suelto, no lo ajuste. ¡Gracias! ¡Gracias! La crema ya está a punto, ¿ven, señora? Siga batiendo con esta, rápido. Al máximo, ¿eh? Así la crema. Bueno. La voy a poner en la heladera, ¿eh? Un momento. ¿Qué es más? ¿Ves? Es inútil hablar porque no se escucha. La mano en la espilla. Las chapas enmantecadas y enharinadas. El azúcar bien seca. ¿Ya está? Son tapitas de merengue ya frías. El azúcar bien seca. Entonces, al menos ita. El azúcar bien seca. No. Bueno, mire cuando basta eso, basta eso Dele suerte, venga Sáquenla chapa de acá Pónganla Las dos chapas, y voy a poner ahí los merengues Y la otra chapa abajo No, no, déjeme allá la rejilla Por favor Está bien, abajo, sí, sí A lo largo, está bien Bueno, después lo ponen ¿Me traes ya, Juanita? Ya está Pues yo quiero que los vean un poco hinchaditos cuando lo pongan en el horno Miren cómo tiene que estar la preparación Así tiene que estar Yo batilleé un minuto más, pero vamos a tener tiempo acá Ahora le voy a agregar tres El azúcar debe estar, señoras Bien sequita Bien suelta, ¿ves? Que del azúcar húmedo También es el placazo de los merengues, ¿eh? Debido al azúcar húmeda Tiene que ser un azúcar suelta Esta es azúcar refinada, es azúcar en terrones No la de pancito, la de terrones, que cuesta igual que la molida Pasada con un tenedor y después pasada por cernidor Y tiene un azúcar bien seca y limpia Tres cucharadas así llenas Bien llenas por cada clara Y cinco Mezclo Si devolver mucho Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Son seis claras Tres bien llenas por cada clara son dieciocho cucharadas Yo le pongo dos de yapa, ¿eh? Si les hacen de nueve o diez claras le ponen tres de yapa Quince son, ¿no? Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Y nada más Siempre mezclo suavemente No le pongan nada raro, ¿eh? Nada más que claras y yemas ¿Ven, señoras? ¿Cómo voy mezclando? ¿Ven? Estos son solo merengues al chantilly Y se comprende, ¿eh? Ahora entonces la manga, Juanita Con boquilla número del doce al catorce Del doce al catorce Estaban quemados Se quemaron Se quemaron de arriba un poquito Ponga Apágles el horno y dejen secar, Juanita Bueno, ya han visto lo principal Ahora pongo una manga con boquilla lisa, ya les he dicho Del número catorce al doce O del doce al catorce Y sobre chapas enmantecadas y enharinadas Que eso también es importante En el molde que ustedes preparen Estas son chapitas especialmente para los merengues Para discos de merengues Para preparaciones de hojaldes Para facturas, para todo Si ustedes hacen una asadera De paredes altas Impiden que el calor circule parejo Y dore parejo el merengue Y por lo general se les pega No vayan a creer con ello Que yo le haga propaganda a las chapitas No soy la fabricante yo, ¿eh? Pero es una cosa que es muy necesaria Muy necesaria Y mis anteojos Ya me lo llevaron Ah Pueden hacer más chiquitos Les sale más cantidad, ¿no? El primero nunca sale bonito, ¿eh? Lo voy a poner en el horno Hasta que no volvamos Permiso Hasta que no volvamos del corte Del corte, claro Ahora volvemos Azúcar por encima Y al horno Ahora le va a gritar a Ana María Los ingredientes Estos merengues al chantilly Que nos está preparando Doña Petrona Llevan los siguientes ingredientes Seis claras Seis claras Veinte cucharadas llenas De azúcar molida Aparte La crema chantilly La crema chantilly lleva 800 gramos De crema de leche 120 gramos De azúcar impalpable De azúcar impalpable Una cucharadita De esencia de vainilla Ahora La otra chapa Y al horno también ¿Verdad, Juanita, los otros para rellenarlos? Voy a lavar un poquito las manos Mirá la crema, Juanita, por favor Sobre una tapita de merengue Se pone una buena cantidad de crema Toma, Juanita, una fruta Y se van acomodando, señoras En una fuente La fuente va a ser chica Para tanto merengue Así, ven, señoras Como yo lo pongo Como yo la pongo a la crema ¿Ven? Entonces yo Junto así Y sale merengue Esos son merengues un poco grandes Así que ustedes se imaginan Si se los hace más chiquitos Entonces le sale mucha más cantidad Casi una docena y media Con seis claras No le agreguen nada, nada, nada De polvo de hornear Ni de cremor Nada más que azúcar y claras de huevo Háganme el favor Ustedes me dicen que me tienen confianza Este, muchas veces me preguntan Pero señora, ¿no llevará polvo de hornear? ¿No llevará el cremor tarta? No lleva nada más de claras y azúcar Horno suavecito Una hora entre todos Cuarenta, treinta y cinco minutos a cuarenta Para hundirlos un poquito Y después se los deja secar un cuarto de hora más Así que ya van a tener unos ricos merengues El azúcar bien seca Y la preparación bien batida Y comuníquenme el resultado Que me gusta saber Cómo les salió Cómo les resultan las recetas Me da una bandejita porque acá no van a entrar Son demasiado grandes Son riquísimos Muy distintos a los de confitería Son muy ricos Vale la pena hacerlos Y no resultan caros Ustedes ven, señora Que con seis claras Tenemos una docena de merengues Bastante grandes Y hasta mi vida han salido trece de este tamaño Porque todavía quedó un poco de preparación en la manga Cuando están preparando los merengues Les chorrea la manga La humedad de la crema Hace que se filtre Y chorrea Entonces ustedes no tengan temor Y pongan nomás Envuelvan con una redecilla sobre la manga O con cualquier trapito Que les absorba esa humedad Y siguen rellenando O siguen preparando los merengues Espero que con esta lección Hagan todas merengues Y tengan excelente resultado Yo esta no es toda la receta Por cierto Porque salen doce Yo traje esto nada más frío Y hice la mitad de la receta Que me salieron siete Pero que están en el horno Les quiero mostrar ¿Ve señoras? Decir los hemos puesto Falta que el calor los hinche El calor los hincha más Y ahí empiezan a dorarse un poquito Una chapa está abajo Y la otra está arriba Luego ya las voy a cambiar Voy a poner la de arriba abajo Y la de abajo arriba Qué rico Qué rico Está muy bien Le guardaremos uno a Ana María Sí, claro que sí Entonces siempre se dé sus gratas Ordenes señoras Para cualquier consulta que deseen hacer Buenas tardes Muchas gracias Mucho gusto Gracias señora Gracias